Música Por ejemplo, todas las clases del juguete popular, por ejemplo, esto, lo hacen cuñados. El carrito, los puercos, simplemente el yoyo. Había concursos. El yoyo, el trompo, el valero. Estos juguetes vienen de años, muchos años atrás. Y de hecho, mi papá, cuando éramos pequeños, nos hacía los juguetes. A mis hermanos, a los hombres, nos hacía sus juguetes de alguna madera que tuviéramos a la mano. Por lo regular, el colorín, el pino que tenemos más cerca. Nos hacían a las mujeres las muñecas también de colorín y así. Claro que ya con el tiempo se fueron modernizando, ya son colores. Antes eran todos naturales. Niña, a mí me gustaba jugar mucho con el techo. Pues, se les hace el salto. Música Michoacán. Honestidad y trabajo. Música Música